En esta nueva entrega de TDA Análiza abordamos los temas de la pena de muerte y la cadena perpetua en Colombia para abusadores y asesinos de menores de edad. Esto fue lo que nos dijeron nuestros expertos y estudiantes del TDA. En Colombia no puede establecerse en este momento la pena de muerte. Primero hay que entender el estado en el cual tenemos nosotros, o sea tenemos un estado social de derecho que legitima todas las instituciones y hay que mirar que tenemos una constitución política que es el máximo instrumento en el cual en el artículo 11 que me habla de los derechos fundamentales dice que la vida es un bien supremo y que en Colombia no existe pena de muerte. Yo diría que efectivamente las personas que cometen esas conductas son enfermos. Cuando en Colombia se tocan los temas de la pena de muerte y la prisión perpetua, no podemos olvidar que desde la constitución política colombiana están prohibidos. que en el artículo 11 claramente nos dicen que tenemos derecho a la vida, que en el artículo 34 nos dicen que nadie podrá ser sometido a prisión perpetua y que en el artículo número 13 nos dicen que todos nacemos libres y con los mismos derechos. La sociedad reclama justicia que se haga justicia para un padre de una menor o del caso de Juliana Zamboní que quisieran que la persona que le causó la muerte a su hija tuviera también la misma consecuencia. Pero no podemos volver a la justicia retributiva, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. No se trata. Tenemos un sistema penal garantista y una constitución que privilegia la vida. Y a las sanciones que podría tener una persona que comete un delito sexual en Colombia, cuando no hay una patología como tal, sino la persona lo hizo con un grado de conciencia frente al acto, pienso que hay temas que se tendrían que volver a tocar y no podríamos dejarlos ahí simplemente refrescar, como es la cadena perpetua o la pena de muerte. Pienso que en Colombia una vez se establezca la pena de muerte para este tipo de delitos y otros similares. Lo primero es quitarle la vida a la persona. Sino que todas las personas, así sea el más culpable, así sea el que haya cometido la conducta punible, que se clasifica como típica, antijurídica y culpable, tiene derecho a que se le siga un proceso de manera justa. Y hay un artículo que es fundamental en la Carta Política, que es el artículo 29, el debido proceso. Así sea el peor delincuente, tiene derecho a que efectivamente se le realice un proceso justo. Antes de hablar de prisión perpetua y pena de muerte, ¿por qué no tocar el tema de resocialización? ¿Por qué no pensar de que el hombre puede ser intervenido justo antes de que delinca? Y una vez lo haya hecho, ¿por qué no hablar de un tema moral, un tema de resocialización, por el cual el Estado estaría obligado a brindar esa posibilidad? Los estudiantes del TDA toman posición y opinan si en Colombia se debe aplicar la pena de muerte o la cadena perpetua. Estoy en desacuerdo con la pena de muerte, porque sería quitarle la vida a otra persona y estaríamos cometiendo un delito así como ellos lo estarían haciendo. Yo estoy de acuerdo con la pena de muerte, porque la persona inconsciente o inconscientemente que le quite la vida a un niño merece el mismo trato y que se haga justicia de la misma manera. Siendo los niños una población muy vulnerable por el entorno, por el sistema educativo, por la familia, me parece que es muy importante que las personas que atenten contra ellos, que los violen, que abusen de ellos, tengan un castigo como es la pena de muerte. Estoy de acuerdo en lo de la cadena perpetua, más no estoy de acuerdo en lo de la pena de muerte. Las razones son porque la mayoría de personas que son asesinos, por ejemplo los que son asesinos en serie, violadores como lo fue Garabito, ellos son un problema mental y estos problemas mentales nunca tienen solución.